Me han clavado en la pared contra la espada Y he perdido hasta las ganas de no llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie Y bien alerta, eso del cero A la izquierda no me va ¡Que gire, que gire, que gire, que gire! ¡Que gire, que gire, que gire, que gire! ¡Que gire, que gire, que gire, que gire, que gire! ¡Creo, creo, creo en ti! ¡Que gire, que gire! ¡Creo en ti! ¡Bravo! ¡Preciosa! ¡Bravo, bravo! ¿De dónde nos visitas? ¿De dónde? ¿De acá, de Santiago? ¿De dónde? ¿De acá, de Santiago? 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 ¡Preciosa! ¡Preciosa! ¡Bien! 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 ¡Bien!